Bueno, hoy brindamos esta tienda a la comunidad, a la sociedad, a los empleados, a nuestros clientes y obviamente los invitamos a que visiten la tienda y puertas abiertas en lo que recuerden. Varios temas importantes, ¿no? Un muro, un muro que se elaboró en toda la entrada de la tienda, que representa a la ciudad, es un pequeño homenaje que se le hace a la ciudad de Barranquilla, hecho por un artista de la ciudad, un parqueadero cubierto, más de 90 celtas de parqueadero cubierto y al interior de la tienda, bueno, cosas que hacen parte del servicio, un Juan Valdez para que nuestro cliente vive esa experiencia de tener un Juan Valdez al interior de la tienda, un aire acondicionado a full, una remodelación interna como tal de racks de exhibición, de piso de venta, de luminarias, es una tienda hoy llena de luz por todas partes y bueno, eso son como las principales variantes. ¿Cuántas limitas?